Música Chicos, no sé si lo saben Creo que no lo saben, gaf No, no lo saben, no saben Algunos les pedí dicen que son gamers, pero no ponen Gigi ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de gamer eres? No, no, no Gamer de nacimiento, chicos Gigi, Gigi para todo Todo, todo Así ponía solamente Minecraft, nomás todos los días Insulta a todo el mundo Puta, lo mateo Casi me mata aún Gigi, ponte Gigi Gigi, ya la puse Ah, Gigi porque hay que mueran Acá hay que mueran De hecho este Si Yo soy gamer ¿Pero sabías? ¿Cómo murió alguien? Ah, se lo entendí lo gamer No, la verdad que sí Pobrecito, es que yo soy gamer, pero tengo que poner su Gigi Siempre, 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 chicos El Gigi presente Te fregaste Ah, no Ya se frego Ya se frego Antes de atacar pones su Gigi Antes de atacar Antes de todo es Gigi Ahora mismo se me viene alguien Ya la flecha Gigi Ya le puse su respectivo Gigi Si no, no eres gamer, ya lo saben, chicos Ya lo saben El que supuestamente asusta es que lo botaron Con su bola de nieve Chicos, simple de Minecraft El Gigi respectivo Gigi ¿Quién es verdadero gamer? No El skin que todo gamer tiene que usar No No Bueno, al centro me la juego Llegaste al centro, llegaste al centro Puta, no me diste Puta, felizmente me dices Te voy a contar algo Que la verdad el otro día me sacó de quicio No, Zyron, lo ocurrió Estaba jugando acá Tranquilo Y este, no me dijeron Gigi No, no es posible Se pasaron ¿Para eso se compra la Minecraft? Por la furia Eso sí, uno le saca de sus casillas Cualquiera ¿Si o no? Ah, claro Del jugador de fútbol, ¿no? Casillas Claro Da Da rabia, pero no es gamer ¿Por qué no pone Gigi? Esta que viene el jugador con el skin profesional ¿Quién? ¿Quién? Ah, ¿con el skin? Si, con el skin profesional, ¿no? Es que viene a mí ¿Slenderman? Slenderman No hay 96 Puta, no Ten cuidado La skin que todos temen Si Muchachos, estoy completamente furioso Ayer me mataron Un full diamante Full diamante, ¿ya? Con espada, diamante, todo encantado Y yo estaba con ropa de cuero Yo estaba de la norma, ¿no? ¿Rapa de cuero estaba? No Me mató y no me puso Gigi Que vergüenza No me dio cólera Que me mate no me dio cólera Pero no me puso Gigi, ¿no? Puta, si cualquiera se... Me da rabia Chicos Hashtag No al no Gigi Que representa No, no, no Si yo muero por alguien que no me dice Gigi Yo, pucha Me siento... Me siento sucio Lo insulto Lo insulto Lo insulto A toda su familia Le insulto a toda su familia Le insulto a toda su familia Te apunta a todo Pero si me responde con Gigi Ya lo perdono Si me insulta a mi familia Pero luego al final me puse Gigi Ya normal Le dejo Normal eso es un normal No chicos, es el pro No se como se sobrevivido No se ni como He sobrevivido He sobrevivido No se ni como Ay, ay 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 Atácalo antes que se de cuenta Votalo Se va lo cuenta Eta más al mojito Ayuda Es posible No se que se de cuenta Ayuda Es posible Es posible Los Choules esta presente en ti Ese feo, ese feo Vete adentro Vete adentro las mismas posibilidades posibilidades todos muere basulo muere pfff manu yi 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 chicos no ya lo puse ya ya sabes pero la tecnica del verdadero gamer ok ya estoy neto no mas neto no ya se frego que venga nomas que venga ese noob no me conoce yi yi antes de jiji antes de morir ahora si a ver si pil desee si te dice foda lo mata F y le digo yi y me perdona jajajaja jajajajaja jajajaja ate jajajaja yi yi jajaja Ese es un verdadero hombre